En Universidad Salazar, estamos muy orgullosos de los líderes que hemos formado a través de 34 años de esfuerzo y dedicación. Por ello, estamos lanzando esta convocatoria. Para reconocerte a ti, que nos has demostrado que el esfuerzo no ha sido en vano. A ti, que nos hace sentir orgullosos ante la sociedad. Y que nos has hecho emocionarnos con tus logros. A ti, que eres ejemplo de que sí se puede cuando se quiere. Que nos inspiras a soñar más y a ser mejores. Pero sobre todo, queremos reconocerte a ti. Por hacer de nuestra Universidad Salazar la gran cuna de líderes de Chiapas. Si eres alumno o egresado de la Universidad Salazar y tienes una historia de superación o un proyecto exitoso que contarnos, regístrate en ih.edu.mx Inspira a otros. ¿Eres líder? ¡Descúbrete! Universidad Salazar, cuna de líderes. Universidad Salazar, cuna de líderes. Universidad Salazar, cuna de líderes. Universidad Salazar, cuna de líderes.